Música Hoy no quiero platicar contigo Solamente verte actuar conmigo Sin masticar así un fruto prohibido Que está muy podrido Tal vez podrías decirme tú ¿Cómo podría un ser humano vivir En completa soledad? Soledad ¿Sabes quién podría decirme? ¿Cómo podría yo existir Si ya no está mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Buscando algo que me lleve Si el agua cae Es porque llueve Quiero seguir buscando Quiero seguir llorando Y no sentirme mal Música Aire Me falta el aire Miedo Miedo Me sobra el miedo Para respirar Para poder luchar Y para respirar Para poder luchar Aire Aire Me falta el aire Miedo Me sobra el miedo Aire Me falta el aire Miedo Me sobra el miedo Miedo, aire, me falta el aire, miedo, me sobra el miedo, para respirar, para poder luchar. Y para respirar, para respirar, y para respirar, para poder luchar. Miedo, aire, me falta detenido, para respirar, para respirar, o calor del universo. ¡Suscríbete al canal!